...de la República de la República. ¿Y cómo se ha continuado? ¡Repolucía! 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 Cerca de 8.000 personas atacaron el Parlamento ucraniano ubicado en la ciudad de Kiev, utilizando cócteles Molotov y granadas de humo, y se enfrentaron con la policía, provocando la abrupta suspensión de las sesiones. Los militantes que utilizaron también pistolas de aire comprimido en el ataque, exigieron la aprobación de una ley, declarando como héroes a los integrantes del ex ejército insurgente ucraniano, que combatió inicialmente contra los mismos enemigos de la Alemania nazi, integrada por polacos y comunistas en Ucrania Occidental. En 1943, se volvió contra los ejércitos alemanes, y desde junio de 1944, cooperó con las fuerzas alemanas contra el avance soviético. Los manifestantes se enfrentaron a los miles de agentes que custodiaban el edificio, formando dos cordones policiales, lanzaron artefactos incendiarios, y rompieron los cristales de varias ventanas. Los miembros del Parlamento acababan de refrendar como nuevo ministro de Defensa al general coronel Esteban Poltorak, hasta ahora jefe de la Guardia Nacional, por 245 votos a favor de los 306 diputados que integran la Rada Suprema. El presidente del cuerpo, Alexander Turchinov, ante el cariz que tomaron los acontecimientos a las puertas del edificio, anunció la suspensión de las sesiones.